El viernes 2 de junio en el auditorio de nuestra universidad se realizó una nueva edición del ciclo Rocódromo Rodante en el cual se presentaron las bandas Alcántico Dormirás y Cuatro en un Placar. Esta actividad gratuita y abierta a toda la comunidad fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio junto a la Municipalidad de Florencio Bueno, para nosotros es un gusto y bueno, contar con el espacio, muchas gracias por facilitarnos esto ya que no hay tantos espacios, aparte es un hermoso lugar, un hermoso escenario, así que muy contentos de estar acá. Hemos grabado un demo que lo pueden ver en YouTube, Cuatro en un Placar. La banda tiene aproximadamente un año y medio, o sea que bueno, eso es un demo y creo que más adelante nos pondremos a grabar. Así que a través de este tiempo han ido surgiendo nuevos temas, nuevas propuestas, nuevos ritmos y bueno, así que siempre se va modificando y vamos tratando de hacer una relectura de los temas que ya teníamos y bueno, ese es el proceso de la banda. ¡Gracias!